¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Patti de Castro y este es mi canal sobre moda y maquillaje. El día de hoy vamos a estar poniendo a prueba esta base que es la nueva Face Tape de Tarte. Esta es la sustitución de la original, que esta fue la primera que ellos sacaron y se llamaba Shade Tape. Y les digo original y la nueva o el reemplazo o la sustitución porque como saben, esta fue un clon que sacaron del famoso Shade Tape Concealer o el corrector Shade Tape de Tarte que se hizo súper famoso por ser tan bueno que todo el mundo lo usaba, ¿ok? O lo usa todavía. Esta fue la que sacaron originalmente, Shade Tape, tenían dos presentaciones, la mate que es esta y la hidratante, ¿ok? Fue muy polémico su lanzamiento porque le criticaron mucho que sacaron muy pocos tonos, el rango de tono era muy pobre y se lo criticaron mucho, además tuvo muy malos reviews, ambas bases, creo que peor para esta la mate, no muchas personas le gustaron estas bases. A mí en lo personal me gustó mucho, me encanta, todavía la sigo usando, siento que dura todo el día y mantiene la piel con una apariencia bonita. Entonces, bueno, ellos lanzaron otra en sustitución de esta, le cambiaron un poco el nombre, esta ahora se llama Shade Tape pero básicamente viene de la misma idea o concepto que era hacer una base que viniera del famoso Concealer Shade Tape, ¿ok? Vamos a ver qué promete la nueva base, dice que es de larga duración, que es full cobertura con una apariencia natural es a prueba de transferencia de agua y de sudor, tiene extracto de hongo de nieve, no sé qué es ese hongo de nieve, me supongo que es que se forma en climas fríos extracto de manzana y ácido hialurórico para hidratar y aclarar la apariencia de la piel, ¿ok? Entonces, promete durar más de 12 horas, intacta e hidratada la piel, ¿ok? Esta dice que es de full cobertura con acabado mate, absorbe aceite y brillos, ayuda a refinar poros, no se acantona o se separa y tiene vitamina E para nutrirlo, ¿ok? O sea, tiene algunas características que difieren pero básicamente es lo mismo, es una base de alta cobertura, promete durar, es a prueba de transferencia de sudor, de agua y básicamente trae algunos ingredientes que ayudan a mantener hidratada la piel, ¿ok? Ambas cuestan 39 dólares, esta creo que está descontinuada, no se consigue ahorita en Sephora ni en Ulta, en Tart la consiguen todavía y está en un precio de descuento, creo que en 25 dólares, ¿ok? Ambas traen la misma cantidad, 30 mililitros, esta la compré en el tono Light Medium Sand y esta la tengo en Light Medium Neutral, ¿ok? Entonces, bueno, la dinámica del video de hoy es que voy a usar en la mitad de mi rostro derecho la nueva, esta la Face T, y en el otro lado del rostro voy a estar usando esta, la original, la anterior, la Shape T, ¿ok? Quiero hacer como una comparación porque voy a estar probando al mismo tiempo la base nueva y quiero ver qué tan diferentes son, en qué mejoró la nueva fórmula, quiero ver si en verdad hubo alguna mejoría o algún cambio en cuanto a fórmula y la mejor manera de averiguar si eso es cierto es probando las dos al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, como pueden darse cuenta, aunque no son exactamente el mismo tono, creo que se parecen muy bien porque no pueden ver la diferencia en ambas mitades de mi rostro. Ahora vamos a pasar a los clips donde me aplico las bases, ¿ok? Voy a estar aplicándome este primer que es básicamente para rellenar mis poros, no me voy a estar aplicando otro primer para efectos de ver con objetividad cómo funciona la base, ¿ok? Entonces, solo me voy a aplicar esto en esta área acá donde tengo mis poros dilatados. Ok, como lo dije anteriormente, de este lado de mi rostro voy a estar usando la nueva base, la Face Tape, y de este lado voy a estar aplicando la anterior que es la Shape Tape. Gracias. Ok, así es como lucen ambas bases recién aplicadas, ¿ok? Voy a acercar la cámara para que puedan notar, no la he sellado todavía. Ok, de primeras impresiones siento que ambas tienen muy buena cobertura, solo que siento este lado un poco más hidratado, no lo siento tan mate, no la siento tan mate como este lado. Ok, ahora voy a terminar de hacerme el resto de mi maquillaje fuera de cámara, pero ya regreso para que vean cómo luce la piel en ambas partes o en ambos lados después de haber sellado ambas bases. Les puedo decir que de buenas a primeras, o sea, de primeras impresiones, noto que ambos lados se ven igual, no siento que me remarquen los poros, siento que ambas tienen la misma cobertura. Lo único que puedo decir es que siento que este lado, o sea, la nueva base es como más hidratante, o sea, no es tan seca como este lado, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a esperar a que pasen más horas para ver cómo se van comportando ambas bases. Gracias. Bueno, y como pudieron darse cuenta, la base luce súper bien. También me parece que a pesar de haber pasado seis horas, el clima ahorita está súper húmedo, súper caluroso, está lloviendo, pero sin embargo sigue siendo súper caluroso, súper húmedo. Siento que la base dura muy bien, solo en la nariz que tengo un poquito de brillo, pero sin embargo la base no se ha separado en ninguno de los dos lados. También tengo un poquito de brillo aquí en la barbilla, pero nada del otro mundo, no me he retocado para nada. Siento que todavía puedo aguantar unas cuantas horas más. No quise probarlas más tiempo porque ya tengo que quitarme todo para irme al gimnasio, pero puedo decirles que la verdad no veo ninguna diferencia de una con respecto a la otra, o sea, de la versión original con la versión nueva. Siento que se comportan totalmente igual, igualito me saca los brillos en la nariz como todas las bases, aunque esta es una de las bases que más me aguanta. Sin embargo yo esta versión nueva la he usado por más horas, he tenido la oportunidad de utilizarla por más horas y la verdad que se sigue siendo, se sigue viendo bien. Este, con unas cuantas horas más, por lo menos unas 8 horas, se sigue viendo bien, claro, salen los brillos tanto en la barbilla como en la nariz, pero alrededor de mi rostro sigue viéndose súper bien, ¿ok? Entonces, esta base de verdad me ha encantado, la otra también me gustaba mucho, lo único que puedo decir que veo de diferente es que esta es como más cremosita, no es tan seca como esta. O sea, se puede sentir en el momento de que te la aplicas, que esta es como más seca o vamos a decir más mate, esta es como más hidratante, o sea, se sigue viendo natural, dice que es con acabado natural, pero igualmente siento que es mate, no tanto como esta, pero en sí siento que se comportan igualmente las dos, ¿ok? Solo podríamos decir que lo que tiene positivo este es que es un poquito más cremosita, ¿ok? Pero de cómo se comporta en el día, en mi rostro, en mi tipo de piel que es combinada, yo tengo piel grasa en la zona T, sobre todo en la nariz y en la barbilla, más que todo mi área problemática es la nariz, pero alrededor del rostro lo tengo de normal a seco, ¿ok? Y de verdad me gusta mucho esta base, se las recomiendo 100%, sobre todo en esos climas calurosos como aquí en Florida, sobre todo ahorita que está súper caluroso, es verano y entonces se las recomiendo porque de verdad que es una buena base para usar en esta temporada, ¿ok? Bueno, ya hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse si todavía no lo has hecho y te gustan mis videos, o si eres nuevo a mi canal y te gustó este video, nos vemos en el próximo, bye, besos a todos ¡Gracias!